Agradeciendo a Dios por la vida, por la salud, por sus cuidados, que Él cada día sea bendiciendo a sus familias y a todo lo que ustedes se enfrentan. En esta noche quisiera compartir el libro de Lucas capítulo 17, verso 7. La palabra de Dios dice así, el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta al ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepáreme la cena, ciñete, y sírveme hasta que haya comida y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervo inútiles somos, por lo que debíamos hacer y hicimos. Gracias, amado Dios. Que sea tu palabra, hablando nuestras vidas, que cada día, Señor, podamos mirarnos en el espejo de tu palabra para ser mejores hijos, mejores siervos, mejores padres, mejores esposos. Señor, aquí está, Señor, la enseñanza que tú plazas en tu palabra para ser cada día y ser como tú. Enséñanos, Señor, a través de ella. Ayúdanos y háblanos y que tu Espíritu Santo sea el que convenza. Te doy la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Jesús siempre hablaba a sus discípulos por parábolas. Siempre les habló y en esta noche o en esta ocasión él estaba hablando, diciéndole si el siervo va a trabajar, va a arar después de que ha trabajado, después que ha arado la tierra, no se sienta a la mesa, al contrario, el amo le dice que prepare la cena, que prepare la comida, que la tienda, hasta que se sance y luego él pueda comer. Nosotros también tenemos que ser siervos. En esta noche quisiera compartir sobre lo que es realmente ser siervo de Dios. Nosotros decimos que todos somos siervos, pero realmente cumplimos esa misión de ser verdaderamente siervos. El siervo no tiene voz. El siervo no opina. El siervo no decide. El siervo obedece. Y nuestro amo, porque nos compró a precio de sangre, es Jesús. Si realmente somos siervos de Jesucristo, tenemos que demostrarlo con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Jesús, Jesús mismo nunca enseñó algo que él no lo cumpliera. Él fue siervo por excelencia, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fue siervo porque nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tanto es así que en muchos pasajes bíblicos podemos darnos cuenta que él siempre hizo la voluntad de Dios. Cuando estaba en el huerto de Gexemaní, Mateo 26, 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo beba, mas te haga tu voluntad. Fue obediente. El Padre adeció y fue obediente. Fue un verdadero siervo. Dice la Biblia en Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obediencia. Jesús vino a servir, no a ser servido. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por mucho. Porque cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Lucas 22, 27. Es lo que decía Jesús. Fue un hombre que mientras estuvo en la tierra, sirvió, ayudó a muchas visitadas. Y aprendió obediencia del Padre. Una de las características del siervo, como les dije al principio, no cuestiona. Ninguna orden que su amo le da. Solo obedece. Hace las cosas cuando le mandan. Hace lo que le pide, cuando le pide, donde le pide. Y no importa lo que le pide. Ese significado en el tiempo de Jesús sigue siendo el mismo. Pero cuán lejos estamos de poder tener ese título honorable, de llamarnos verdaderamente siervos de Jesucristo. Y decimos, somos siervos, pero hacemos nuestra voluntad. Somos siervos de Jesucristo, pero hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos. Tenemos las órdenes plasmadas en su palabra, pero no lo obedecemos. La pregunta es, ¿realmente somos siervos de Jesucristo? Es un grado muy honorable el poder ser siervos de Jesucristo. Pero nuestras actitudes y nuestras acciones dejan mucho que hablar. Nos falta mucho ser verdaderamente siervos de Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados y somos siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 6.18 Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberte del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Primero de Corintios 7.22 Realmente somos esclavos de Jesucristo. Yo creo que nos falta, porque la voluntad de nosotros es la que siempre prevalece. Y la voluntad de Dios está compramada, y no lo obedecemos, porque siempre ponemos una justificación. Y si ponemos una justificación a la orden que nuestro Padre nos da, entonces no somos verdaderamente siervos. Nos falta mucho. Hemos sido comprados por precios de sangre. Dice la Biblia en 1 de Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precios de sangre, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Podemos servir realmente a Dios como se merece. Servir a nuestro prójimo. Servir en la iglesia. Servir al necesitado. Servir con nuestros talentos, con nuestros dones. Ponerlo a Dios en primer lugar. Jesús decía en Marcos 9.35 Entonces Él se sentó y llamó a los doce discípulos y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero y todo. Y Él será servidor de todo. Como les dije al principio, es un honor llamarnos siervos de Jesucristo. Pues aspiremos a ese título, todos. A veces creemos que el pastor es el siervo, que el profeta es el siervo. Usted también es siervo de Jesucristo. Pues vivamos como siervos. Y hagamos honor a lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra, si verdaderamente somos imitadores de Jesucristo. También el siervo se le atiende, se le pone, se le pone la alfombra, se le pone todo el siervo. Pero a veces dejan mucho que hablar. Queremos ocupar los primeros lugares. Queremos ser los mejores. Queremos llamar la atención. Dice la palabra de Dios, que Dios exalta a los servidores. Éxodo 24.13 Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aquel que andaba con Moisés. Aquel que andaba siempre con él aprendió mucho. Y de servidor de Moisés, se convirtió en el líder del pueblo de Israel. Queremos ser un verdadero siervo. Vamos a empezar de abajo. Van a la iglesia, no le gustan barrer, no le gustan limpiar los baños. No, eso no es para mí. El siervo es humilde. El siervo está trabajando para la obra de su Señor. Y si hay alguna necesidad, pues tenemos que hacerlo. A veces dicen que lo hagan los diáfonos, que lo hagan los otros. Pero si verdaderamente usted es un siervo, o usted calladito, obedece a la voz de Dios. Porque quiere que la casa de su Señor, de su amo, esté en excelentes condiciones. Dice la Biblia en Deuteronomio 31.17 Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que Jehová juró a tus padres y él la dará y tú la has de heredar. Y Jehová dijo a Moisés, sea aquí, sea cercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperate en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión de Deuteronomio 31.14. El último se convirtió en el líder. Aprendió, el servidor aprende humildad, aprende sencillez, aprende sujeción. Queremos ser grandes, tenemos que aprender a servir. Dice la Biblia en Marcos 10.43-44 No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todo. Pues comencemos. Comencemos como Jesús era, hasta le lavó los pies a sus discípulos. Comencemos a ser como Jesús era, el que podía, iba y ayudaba, necesitaba y extendía la mano, no importando su posición social, no importando su posición económica, no importando nada. Siempre haciendo el mandato de Dios en poder ayudar y servir a los necesitados. Tenemos muchas cosas. ¿Cómo servirle a Dios? Podemos servirle, pero a veces siempre lo justificamos. Y uno de los puntos que nos falta es poder servir a Dios con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, depende de Él. Que todo lo que hemos logrado es por Él. No mantenería ni con soberbia, sino reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey. Hechos 20, 19, decía Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las desechanzas de los judíos. No importa lo que la gente pueda decir, no importa quiénes se puedan levantar, seguir sirviendo, predicando, hablando con los talentos que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado, el ponerlo al servicio de Dios y que Él realmente sea el primero en nuestras vidas. Servirle con todo nuestro corazón, no de labios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12, 24, cuando Samuel da su despedida final, Él decía, solamente temete a Jehová y servidle de verdad con todo nuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Vamos a servirle, no de labios, sino con un corazón agradecido por todos los beneficios que recibimos cada día de parte de Él, por haber muerto en esa cruz por nuestro pecado, por haber derramado su sangre por usted y por mí. Vamos a servirle con gozo, vamos a servirle con alegría, vamos a servirle con temor, como dice la Biblia en Salmos 2, 11. Servid a Jehová con temor y alegraos en el temblor. Servirle sin flojera, sin pereza. Romano 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente de espíritu, sirviendo al Señor. Realmente estamos sirviendo a Dios con todos los talentos, con todos los dones que nos ha dado. Lo hemos puesto al servicio, realmente estamos siendo obedientes a nuestro amo, que no lo podemos ver, pero nos dejó leyes, nos dejó su palabra, mandamiento, para poder cumplirla, lo estamos haciendo realmente. Nos falta cada día someternos a Él y hacer la voluntad de Él para poder ser verdaderamente siervos. Miren cuánta recompensa haya para aquellos que tenemos cada día nosotros que ser verdaderos siervos de Dios. Dice la Biblia en Juan 12, 26, y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y donde Él estuviere, estará su servidor. Somos servidor, somos servidores realmente de Jesucristo. Servimos a nuestro jefe, que lo podemos ver. Seguimos a nuestros patrones, que podemos ver para agradarle. Y cuanto más, para aquel que nos da todo. Donde esté, donde yo esté, dice Jesús, ahí estará mi servidor. Colosenses 3, 24, sabiendo que del Señor viene la recompensa de la herencia porque al Cristo, Señor, servimos. El hombre a veces queremos agradar y servimos al pastor. Servimos a alguien en la iglesia queriendo agradarle. Pero si nosotros agradamos al Rey de Reyes, la recompensa viene de arriba. Vamos a servir a Dios como Él se lo merece. Dice la Biblia en 1 Pedro 4, 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme y gracia de Dios. Así que pongamos todo lo que Dios nos ha dado al servicio de Dios. Salmo 101, 6, los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en camino de la perfección, éste me servirá. Y trae mucha bendición, como dice la Biblia, Éxodo 23, 25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviré y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti y no habrá mujer que aborte y alargaré tus días. En esta noche, queridos amigos, hermanos, tenemos tantos tiempos en el Evangelio y nos llamamos siervos de Jesucristo. Realmente podemos decir que somos verdaderamente siervos. Si hacemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece, cuestionamos, nos salta. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderos siervos, a servirle con un corazón íntegro, a servirle reconociendo que de Él depende de todo, mientras tengamos vida, mientras tengamos fuerza, servirle y ponerlo a Él primero. Jesús nos dio el ejemplo. Y si somos imitadores de Jesús, vamos a ser verdaderos servidores. Dios lo bendiga, soberano Dios, te doy la gracia. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con amor, con temblor. Ayúdanos, Señor, a ser mejor. Nos falta tanto, Padre. Creemos que somos verdaderos siervos y nos falta. Y cada vez tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Ayúdanos a hacer tu voluntad. A negarnos a nosotros mismos que tu voluntad prevalezca en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no cuestionar. A hacer solamente lo que tú nos mandas. Nos das tus leyes, tus mandamientos, y no lo obedecemos. Entonces nos falta mucho para poder llegar a ser verdaderos siervos tuyos. Y queremos ser verdaderos siervos tuyos. Y ponemos todo lo que tú nos has dado delante de ti. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.